Yo creo que después del por saco que hemos dado con este personaje, también con Noel, pero bueno, yo creo que con este personaje más, no hace falta que respondamos a la típica pregunta sobre si tirar o no a este banner. La verdadera pregunta que estará puesta en el título, aunque la miniatura, pues bueno, será la típica miniatura de tirar o no. La respuesta en este vídeo en particular es la de cuánto tirar a este personaje. Y es que sí que es cierto que muchos me habéis preguntado, sobre todo ayer en el directo, que fue una completa locura, como siempre os lo digo, de verdad, gracias por estar apoyando tantísimo el contenido, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo por mí, está siendo una completa locura, gracias a la gente que se une en YouTube, gracias a la gente que se suscribe en Twitch, que hemos pasado los 800 suscriptores en Twitch, o sea, yo honestamente, de verdad, no me esperaba nada así nunca, pero por supuesto estoy agradecidísimo y como os mencionaba, pues bueno, aquí estamos para ayudar y para todo lo que necesitéis, así que ya sabéis que no dudéis en pasaros por los directos, ahí respondemos absolutamente todas las preguntas y por supuesto, pues, revisar el resto de los vídeos de las listas de reproducciones, porque evidentemente os pueden ayudar una auténtica barbaridad. Pero como os mencionaba, en el vídeo de hoy no vamos a hablar sobre si tira nuevo, porque esto es algo bastante obvio. Ayer estuvimos tirando muchísimo, tiré con un total de creo que fueron 8 o 9 personas, la verdad, pero yo también evidentemente tiré mi correspondiente Pity y de hecho he empezado el segundo. ¿Seguiré tirando? No lo sé, la verdad. Vamos a estar charlando mientras tanto y aprovecho para hacer lo que vendría a ser las 999 tiradas, que ya tenéis un vídeo también en el canal para saber, bueno, qué personajes deberíais sacar de esas 999 tiradas. Recordad que lo más inteligente, pues bueno, es quitar esto del salto de invocación. Ya ha sido una cosa que os quitaréis encima. Y mientras tanto, pues vamos a charlar del tema de Julius, ¿no? Yo como sabréis, básicamente lo que... voy a guardarme este de momento, aunque me da totalmente igual, pero bueno. Como sabréis, he estado buscando a lo que... no vamos a creer música en esta tal... He estado buscando tanto a Julius como a su carta. Y es que es algo realmente importante y algo totalmente imprescindible que tengáis su carta, dado que se convierte de un personaje que de por sí es muy, pero que muy poderoso, en un personaje que realmente rompe totalmente el videojuego. Como siempre digo, al final, una de las formas de counterear a este personaje es nada más y nada menos que Mars, que, uy, casi aparece por aquí, habría sido realmente espectacular. Pero, en cualquier caso, es muy difícil de parar el bono de Julius. Y más si tiene su carta, porque no sé si lo sabéis, pero su carta lo que hace es bajar la movilidad a todos los enemigos en área, pero lo más importante es que le baja la movilidad al objetivo en particular de su ataque, de su habilidad secundaria, vaya, al tope. Y esto, para iniciar en los PvP, es realmente una barbaridad. Insisto, el salvador de este tipo de mecánicas es Mars, que ya sabéis que en ese primer turno es totalmente inmune a este tipo de mecánicas, pero aún así es bastante difícil de parar. Con lo cual, mi recomendación, por supuesto, sacad a Julius con su carta. No, pero que haces sin, yo he sacado a Julius en el primero multi, podría ahorrarme un montón de gemas, me da igual. La carta es totalmente imprescindible. Y no voy de broma, la carta es obligatoria, porque cambia completamente al personaje. Al igual que sus dupes, al igual que los dupes de Noel, son personajes tan, tan, tan importantes, que no os podéis permitir tenerlos a medias tintas. Ese personaje tiene que estar maxeado, al tope. Noel tiene la peculiaridad de que su carta no sirve ni para cagar. No es mala carta, pero ya me entendéis, ¿no? No es tan, tan, tan importante. Pero Julius no es el caso. Julius necesita es la carta para que verdaderamente saque todo su potencial. Con lo cual, ¿cuánto tirar a este banner? Yo os lo digo que mínimo, si podéis permitiroslo, tirar un piti. Para quien no sepa lo que es un piti, son 24.000 gemas, es decir, 20 multis. Y básicamente lo que hace esto es garantizarte al menos una copia de Julius. Ojalá os salga de camino alguna copia más. ¡Eh! Me gusta eso. Me lo voy a guardar encima dupe de Lotus, que está bastante bien. De momento me lo guardo, aunque quedan bastantes tiradas por delante. Pero bueno, lo dicho, lo suyo es que tirando el piti completo os garantizáis al menos una copia de Julius. Y esto evidentemente os viene bien para la hora de gastar los mínimos dupes generales posibles. Que esto, pues, evidentemente se agradece para poder dárselos también a otros personajes que, por supuesto, que lo merecen. Pero el resumen es que tirando lo máximo posible a este banner vais a, aparte de sacaros al menos un Julius, pues intentar sacar cosas también bastante interesantes que hay dentro del banner, como los cuatro personajes del Ojo del Culo Blanco. Excepto Beto, que siempre se va a quedar fuera, porque Beto ya sabéis que es de los peores personajes del juego, tristemente. Porque a mí la mecánica de Beto me flipa. Pero hay que reconocer que a nivel de lo que viene a ser el personaje, pues es bastante decepcionante. Y es bastante difícil, por no decir imposible, hacerlo funcionar a un nivel medianamente decente. Con lo cual, pues sí, si podéis evitarlo, no saquéis a Beto, pero tirad lo máximo posible en este banner, porque puede salir cualquier personaje, insisto, del Ojo de la Noche Blanca, como podría ser Raya, Lich y Fana. E incluso si ya los tenéis, pues oye, sacaros algunos dupes que siempre vienen bien, porque esos tres personajes son realmente excepcionales. Y de hecho, pues bueno, sí, con la aparición de Noel, esos personajes dejaron de tener tanto poder, ¿no? Sobre todo ese Lich y ese Raya, ¿no? Sin embargo, ahora con Julius, pues ya vuelven a tener un poco de importancia. Así que es cierto que la mayoría de equipos de PvP tienen tanto a Noel como a Julius, pero en cualquier... Uff, creo que prefiero esto, sí, creo que prefiero esto. Tienen tanto a Noel como a Julius, pero el resumen es que, pues bueno, en cualquier caso nunca vamos a poder cubrir todas las debilidades que nos vayamos a encontrar en un equipo PvP en contra, ¿no? Actualmente, de hecho, yo estoy teniendo bastantes problemas, por lo que os digo, ¿no? Porque la mayoría de los equipos tienen a Mars y Mars es un counter bastante fuerte del bono de Julius, ¿no? Pero en cualquier caso, pues no me arrepiento para nada de haberle tirado un Pity y de haber comenzado el siguiente... Bueno, de haber comenzado el siguiente sí que me arrepiento porque no me salió absolutamente nada. Me podría haber salido por lo menos una unidad de SSR, aunque fuese un Nozzle, la verdad, porque no me salió, ya os digo, nada. Pero, bueno, es un personaje al que merece la pena tirar de lo máximo posible. Que si podéis sacarle la carta full dupes, pues mejor que mejor. En el futuro aparecerá un objeto que nos permite dupear la carta que nosotros o nosotras queramos de forma totalmente gratuita. Simplemente es un evento farmeable, así que está evidentemente brutal. Pero sí que es cierto que ese evento, pues, no aparece tantas veces, como podría ser también el Golem, ¿no? Con lo cual, pues, al ser ítems, al ser objetos tan, tan, tan importantes y tan limitados, pues, por supuesto, si podemos evitarnos tener que depender de ellos, pues mejor que mejor. Pero, ¿cuándo es cuando yo pararía? Pues, bueno, si tenéis a Julius full dupes, ahí ya me empiezo a plantear parar. Porque, bueno, no sé cuánto, cuánta suerte habéis tenido. Como siempre, esto también depende un poco de lo free to play o lo pay to win que seáis. Porque, yo qué sé, si no te importa meterle dinero al juego y te gusta muchísimo el juego y quieres tener un personaje maxeado y su carta maxeada, pues no te voy a mentir. Este es el mejor banner para hacerlo. ¿Para qué negarlo? Porque tienes a todos los personajes del juego y al mejor personaje del juego hasta el momento, que es Julius, ¿no? Entonces, a la hora de gualear, pues, por supuesto, este es, con diferencia, el mejor banner. Pero, en cualquier caso, pues, para la gente que no esté invirtiendo dinero en el juego, que me diga, no, es que me ha salido Julius y su carta en el primer multi. Tírale. Tírale y te sacas, a ser posible, otras dos cartas. Te sacas también otros dos dupes y te ahorras los dupes generales. Y luego, ya más adelante, porque supuestamente a partir de aquí vamos a tener un tiempecito de descanso, que, insisto, esto ya depende un poco de cómo lleve Garen a la global, porque en JP la Season 3 y la Season 4 fueron bastante malas, pues ahora tenemos tiempo para ahorrar después de este Julius, ¿no? Con lo cual, a mí no me parece para nada un mal gasto el tirar piedras a este banner, el intentar sacar lo más fuerte posible a ese Julius, que tan poderoso es, y que os aseguro que no os vais a arrepentir para nada de añadirlo a vuestras filas. Así que, dicho esto, gente, de verdad, os recomiendo tirarlo todo, todo. Mínimo, esto es así, mínimo un pity. ¿Qué es lo que hice yo? Yo, en cuanto me saqué a Julius, que veréis los summons en esta tarde, yo a Julius me lo saqué con su carta en 11 multis. Podría haber parado. Literalmente ahí me podría haber quedado, pero no merece la pena. El objetivo es sacarlo lo más poderoso posible. Y su carta aumenta el ataque y el ataque mágico en un 25% cuando está futuces. Y eso es muy bestia. Y hay que valorarlo también, ¿vale, gente? Así que, dicho esto, os deseo la mejor de las suertes en vuestras tiradas a Julius. Insisto, creo que es totalmente innecesario deciros que hay que tirar, a pesar de que, pues bueno, para eso, entre comillas, está este vídeo. Pero lo que sí que voy a hacer en este vídeo es deciros eso, que hay que tirar y mucho, y cuanto más, mejor. Y sacaos la carta con dupes y el personaje con dupes. Insisto, si eventualmente, pues yo qué sé, que sale ese Julius full dupes, pues igual ya es momento de parar, porque ya todos los dupes que saques, pues son para tirar, ¿no? Los puedes usar en la tienda y otras cosas, ¿no? Pero ya me entendéis. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que os haya servido. Mucha suerte con vuestras tiradas y seguís dándole caña al bueno de Julito. Y nos vemos hoy, otro día más, en el directo de la noche. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Se despide el cacerdilla. Mira, mira, mira qué guapo, qué guapo el cacerdilla. Puedo subir, pero es que es de niños el disfraz. Y aparte estoy muy gorda. ¡Hala! ¡Chao, chao, chao! Chao, chao. Chao.